Estábamos de vuelta aquí en Friday Night's Mattown. Y el campeón intercontinental enfrentándose a Butch. ¡Mira, mira, mira! ¡Y esto iba golpe a golpe! Iba a lo Sheamus, creo yo, pero... ¡Eh, eh! Lo bloquea Butch. ¡Lo bloquea Butch! ¡Los dedos a los dedos! ¡No, no, no, no! ¡No se va a escapar como lo ha hecho! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh, Dios mío! ¡Le fracturó los dedos! ¡Qué horrible! ¡Va a aprovechar el momento! Obviamente con el dolor que tiene el campeón en la mano. ¡Butch! ¿Te imaginas que Butch puede vencerlo? ¡Camino esa triple melaza! ¡Oh, directamente al brazo para que agarres en la cuerda, campeón! ¡No le desmotivos! Y... busca el suplex. Suele hacerlo con muy buena... ¡Eh! ¡Capacidad! ¡Que han dado, que han dado, que han dado al ras de la luna prácticamente! Lo va a llevar al piso, lo va a llevar, lo va a llevar. ¡Qué va! ¡Hay mucha fuerza todavía en Butch! ¡¿Sabe que encontró una fórmula? ¡Que encontró una fórmula! ¡Será suficiente! ¡Eh! ¡Buscando salida de alguna manera, pero no le dan trigo! ¡Es que tiene fuerza ahí! ¡Ah! ¡El destino logró! ¡Hay estragos del combate! ¡Oh, cayó parado! ¡Mosca, campeón! ¡Remate directamente a la luna con una pasada horripilante! ¡Hay estragos de la contienda! ¡Hay demasiada gente en contra del campeón en este momento! ¡Mortal atrás! ¡No, no hay nadie en la casa! ¡Machetazo! ¡Papá, eso fue como un batazo en el centro del pecho! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No creo que sean capaces! ¡Ese es mi miedo más grande, que esto se convierta en otra cosa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso no era él! ¡Eso! ¡Eso no era él! ¡O lo de WrestleMania! ¡Porque aquí, Drew McIntyre terminó siendo castigado! ¡A los dedos! ¡Y a la nuca! ¡Yo lo he dicho antes! ¡Esto puede convertirse en desventaja para Gunter! ¡Porque puede haber una alianza, aunque corta, entre McIntyre y Sheamus! ¡O no! ¡Oh, beso de Glasgow! ¡No para su amigo! ¡Qué amigo nada! ¡Ya ve! ¡Reached the fridge! ¡El refrigerador! ¡Se pide de KOF 20! ¡El poste! ¡Oh! ¡Impactado por Sheamus! ¡Y! ¡Lazo precioso del campeón! ¡Tien cuidado que parece que esto llega a su fin! ¡Wow! ¡Qué impacto de cabeza! ¡La última sinfonía para el Papita, Maní y Tostón! ¡Básicamente se le siente encima! ¡Y el ganador es el campeón intercontinental! ¡Gunter! Amigos, debo decirlo públicamente, este hombre no deja de impresionarme. Y yo no sé si será triple amenaza, fatal de 4, de 5 o de 25. ¡Tiene talento! ¡Tiene talento para ser campeón intercontinental! Y para mí, podría convertirse en el campeón intercontinental más grande de todos los tiempos. ¡Hey! ¡Sheamus se apartó a propósito! Bueno, yo creo que esquivó un peligro, pero ese peligro todavía está inminente. Es lo que vivió, pero ustedes sabrán. ¡Ay, ya lo sé! Repito, con todo el odio que existe entre ellos, pueden unirse solamente por sacar agustes del camino, y después se dividen en el cielo entre ellos dos. Al mismo tiempo que apoyas el canal emprendes tu viaje por el crecimiento personal. Recuerda aprender del video y dejar un me gusta.